A los cristianos nos conviene mucho evitar el uso de palabras que, al menos en parte, fueron diseñadas para combatir nuestra fe. Es el caso de reaccionario, lo contrario de revolucionario. Reaccionario es, pues, quien reacciona contra una revolución. En el imaginario colectivo, ser revolucionario es bueno. El Che Guevara, por ejemplo. Y ser reaccionario, reaccionar contra el Che, es ser una persona mala. El uso de esta dualidad tóxica para nosotros comenzó en la Revolución Francesa. Alguien me podría objetar que si me opongo a esa revolución, estoy defendiendo los privilegios del rey, del clero, del alto clero, de los nobles o la sociedad estamental. Nada más lejos de nuestra intención. Pero aquellos que promovieron aquella revolución querían algo más que quitar privilegios. Querían suprimir el cristianismo y sustituirlo por un nuevo credo que habían ido acuñando los ilustrados de las décadas anteriores. En Francia, todas las iglesias fueron cerradas. Centenares de sacerdotes y de monjas fueron guillotinados. Y cuando se levantó toda una región de Francia entera, la Bambé, para defender su religión, desde el gobierno francés se decretó el exterminio de la gente que vivía en aquella zona. El primer gran genocidio de la era moderna. Las posteriores revoluciones liberales, anarquistas, comunistas, siempre unieron sus esfuerzos por mejorar la sociedad con un afán de erradicar el cristianismo y sustituirla por el credo materialista. Y ahora se llama revolucionaria a una persona cuando queremos decir que es buena, brillante, innovadora, que busca mejoras y que es materialista. Y se llama reaccionaria a una persona cuando queremos decir que es atrasada, enemiga del progreso, cerrada de mente y cristiana. No le hagamos el juego a nuestros adversarios usando su lenguaje. Son armas que usan para ir contra nuestro credo. Parece un poco duro decirlo así, pero desafío a quien quiera a que demuestre lo contrario.